...concreta, pero luego cómo esa experiencia vuelve y se reconstruye a partir de fragmentos, bien sea objetuales o bien sea fotográficos, al interior de un espacio expositivo como puede ser el museo o la galería. Entonces el grupo de imágenes que seleccioné corresponden a diferentes locaciones, en algunos casos en Latinoamérica, en otros casos en Europa, pero para mí la fotografía, yo no me considero fotógrafa, sino utilizo la fotografía como una herramienta para traer a mi estudio, para traer posteriormente esa experiencia al espacio expositivo. Entonces estas imágenes corresponden al desierto de sal en Uyuni, en Bolivia, y básicamente lo que me interesa del recurso de la fotografía es estudiarla posterior y tratar de entender cómo la fotografía puede darme pistas formales o pistas también de referencia para construir una escultura. Esto es una fotografía realizada en el Perito Moreno, en la Argentina, y lo que me interesa es básicamente esa posibilidad del glaciar o el agua misma que se conforma como una materia en transformación permanente. Luego, esa información formal, o sea, totalmente matérica, la traslado en otros materiales en mi estudio y logro componer ya como una experiencia sensorial mucho más amplia en el espacio expositivo. Esto, por ejemplo, surgió también a partir de otro ejercicio con una tela de bioaluminio, que es un material muy noble, muy elástico y muy resistente también a las inclemencias del paisaje. Y en la galería lo que hice fue como reconstruir esa posibilidad también que la gente tenía.